9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 794 de hoy lunes 20 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 5 2 3 0 Nuestro número ganador es 52 30, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 52 30. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal, feliz noche.